La Policía Nacional buscaba en los distritos madrileños de Villa de Vallecas, Usera y alrededores a Fernando y Ángel, dos primos de 11 y 17 años, uno de ellos con discapacidad, que desaparecieron el pasado 10 de diciembre. Concretamente se les perdió la pista sobre las 4 horas al salir de la hiperusera, ubicado en la calle General Ricardos de la capital, donde acudieron mientras el padre de uno de ellos se encontraba en una lavandería muy próxima a unos 50 metros. La familia denunció la desaparición y durante el periodo de búsqueda de los dos niños, la familia también denunció haber recibido varias llamadas falsas en las que al otro lado del teléfono, les pedían distintas cantidades de dinero para liberar a los menores. Y los familiares también aseguraron de que no se trataba de una desaparición voluntaria y que ninguno de ellos tenía enemigos. Un agente de la Guardia Civil destacó que ni Fernando ni Ángel tenían sus propios teléfonos móviles, lo que dificultaba su búsqueda. Sus familias no tenían los recursos necesarios. ¿Una semana? ¿Una travesura? ¿Dónde están comiendo? ¿Quién los tiene refugiados? Son parte de una familia gitana y salvo que hayan tenido un problema entre ellos, normalmente se ayudan, decía este agente. Desde el pasado 11 de enero apareció el pie del pequeño Ángel desaparecido en Carabanchel en diciembre. Los agentes no cesaron de buscar el resto del cuerpo en el vertedero de Toledo. Estaban investigando donde apareció el segundo cuerpo, pues han investigado ahí, ha salido ese pie, por lo más poblables que sea del niño. Fue en este mismo lugar en el que apareció el cuerpo de su primo Fernando, de 17 años, y cuya autopsia determinó que habría muerto por auspicia natural. Presumiblemente se decía por los gases emitidos por los residuos de la planta. Las incógnitas de cómo llegaron los menores hasta allí, sigue sin estar resuelta. A pesar de que la investigación fue declarada como secreta, la principal hipótesis con la que ha trabajado la policía hasta ahora ha sido la del accidente. En cambio, la familia desde un primer momento siempre consideró inverosímil que los chicos hubieran refugiado del frío en un contenedor de basura. Consideraban que era más plausible hacerlo en algún banco o en cualquier otra parte que no fuera un cubo de basura. Por eso, hasta la fecha de hoy no han parado de pedir tanto a las autoridades como al propio gobierno que se utilicen todos los mecanismos de los que dispongan para conocer las causas de esta tragedia. El cuerpo de Ángel tardó unas semanas más en aparecer y lo hizo a trozos. Primero encontraron un pie y más tarde la cabeza, el torso y los brazos. A pesar del inquietante estado en el que lo encontraron, los investigadores siguen insistiendo en la hipótesis de un accidente. Pero la familia y otros detectives sostienen que eso no es posible, ya que los restos del niño se encontraron en la zona de vaciado de los camiones de basura, cosa que hacía imposible que el cuerpo haya pasado por una trituradora de basura. Están convencidos de que alguien los ha descuardizado antes de llegar al vertedero. Pero también en una entrevista reciente para nuestro canal, el investigador privado Carlos García Barret nos hablaba de este caso. Como te decía antes, nos nutriba mucho de la información que nos da el periodismo y el periodismo nos busca a nosotros para contrastar información y al mismo tiempo, digamos, dar una versión más correcta y con información fidedigna que podemos quizá aportar o utilizar para que llegue al público y sea correcta. Por ejemplo, tú me estás preguntando cosas que realmente la gente no sabe y te estoy dando una versión real de qué ha podido suceder. Por ejemplo, uno de los últimos casos que yo he tocado y sigo utilizando como principal investigador o único investigador del caso es el de los chavales de Carabanchet, de los niños de Toledo. En este caso, la familia me contrata para el tema de la desaparición y la búsqueda de los chavales. El resultado al final es muerte, un resultado trágico porque se encuentran en un vertedero de Toledo. Estamos esperando que se abra el sumario para ver la instrucción policial y ver qué ha podido pasar. Cuando se abra el sumario posiblemente determinen una muerte accidental de los dos chavales. Una de las cosas que coinciden desde primera hora es que los chavales desaparecen, te vuelvo a repetir, desaparecen de su domicilio de forma voluntaria, pero cuando llegan allí supuestamente mueren de forma accidental, por lo que se piensa que fueron retenidos y que la muerte no fue accidental. Entendemos que la policía dice que han dormido en un contenedor, han pasado la noche en un contenedor, porque hacía frío, porque llovía y tal. Unos chavales que son, digamos, chavales de la calle, que no han costado trabajar con la chapa. Y de repente buscan un contenedor sabiendo que hay muchos sitios para poder dormir y resguardarse como perfectamente un portal, un centro comercial que cierra tarde. El primer día estuvieron allí, no durmieron en ningún sitio, supuestamente al interferio. El hecho de que el cuerpo de Ángel haya aparecido desmembrado daba peso a la teoría de sus padres de que alguien tuvo que hacerles algo. De esta forma, Ángel Benedicto, un secretario de la sociedad gitana española, argumentaba que se deducía que alguien los metió en un contenedor ya así. Sostenía que los restos del menor se hallaban en la zona donde los camiones depositaban primeramente la basura, por lo que no podrían haber pasado por una trituradora o tolva que hubiera provocado el descuartizamiento. Carlos Barré también comentaba la teoría del descuartizamiento, que eso sería aventurarse, pero que uno de los niños apareció por partes. Estos son diferentes y en distinto tiempo y en distinta manera. Los chavales, uno se encuentra entero, pero con laceraciones y por aplastamiento, una muerta accidental con asfixia no mecánica, y el otro se encuentra directamente destrozado. No te diría descuartizado, porque no queremos aventurarnos a decir que alguien lo pudo descuartizar, pero sí es verdad que se encontraron por partes. Ese chaval se encontró por partes. Estamos pendientes del análisis de medicina legal que dictaminen el psicológico como negativo, que no fue ni envenenado ni coaccionado de ninguna forma como puede ser drogado. La familia desde el primer momento descartó que se tratara de una huida voluntaria, ya que, según afirmaban, eran niños que no tenían problemas con nadie y a los que el vecindario conocía. Después de varios días de búsqueda por la zona sur de Madrid, las pistas llevaron a los agentes de policía hasta el vertedero ecoparque de Toledo, donde identificaron el cadáver del mayor de los primos, Fernando, en una cinta transportadora de residuos. De hecho, el cuerpo fue encontrado ese mismo miércoles y fue hallado por unos operarios en el vertedero el jueves 15 de diciembre, pero no fue identificado plenamente hasta la mañana del miércoles siguiente, tras la autopsia y las pruebas de ADN realizadas. De acuerdo con los análisis, el cadáver no presentaba signos de violencia, pero sí lesiones de que podrían ser propias de las máquinas de basura. El cuerpo no estaba descuartizado y no murió el mismo día de su desaparición. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha decía lo siguiente, es un cuerpo que ha estado en un contenedor que ha pasado por un camión de recogida de residuos y por los distintos procesos de canalización a la propia planta y se ha ido deteriorando lo que dificultaba su identificación. Se sigue buscando en el vertedero sin plazos, se había ya rastreado a día de hoy más del 30% del vertedero, por lo tanto todavía queda mucho que hacer. Según revelaron detalles de la investigación de la Policía Nacional, los dos primos se habían escapado a Toledo con la intención de ver a las parejas de Fernando. La chica siempre ha asegurado que no les llegó a ver antes de su muerte, pero la familia de Ángel y Fernando, sin embargo, no se creen su versión. Están convencidos de que esconden alguna cosa y de hecho han pedido a la policía que registre más pisos del edificio donde vive la joven, ya que según su madre, los menores sí que habrían llegado a hablar con ella y después de pegarla habrían huido. Según las primeras investigaciones que las lleva la comisaría de Toledo, los dos primos cogieron el metro de Madrid en la zona de Carabanchel, se apunta a que entraron en una estación más al norte de Carabanchel, en Marqués de Vadillo y de alguna manera acabaron en un municipio de la provincia de Toledo. Los agentes del grupo de policía judicial de la comisaría de Villa de Vallecas buscaban a los chicos en este distrito Carabanchel, Usera y alrededores. Se sabía además que los dos primos fueron grabados por una cámara de seguridad caminando por Toledo. Los agentes observaron las cámaras del comercio y del metro e investigando si tenían problemas con otros jóvenes, amigos o familiares o si estos tenían deudas con otros clanes. Entrevistados por un programa de cuatro, el padre de Fernando, Nicanor, reveló que su hijo tenía una novia en Toledo. Él tenía allí una novia y yo pensé que podría haber ido allí. La novia estaba allí pero los chicos no, me han dicho que la novia no sabe nada de él. Incluso asegura que Fernando ya estaba casado y la pareja esperando un bebé. Cuando tuvieron lugar los hechos, los investigadores interrogaron tanto a la pareja de Fernando como a su familia y a la nueva pareja de la chica pero no encontraron ninguna prueba que mostrara que se habían visto. No obstante, la policía científica ha decidido registrar el domicilio en Toledo en búsqueda de indicios. Tanto la familia como Antonio Fernández, un tío de los menores, contó en declaraciones recogidas que su sobrino Fernando seguía queriendo a su despareja, a pesar que ambos tenían nuevas parejas y él estaba esperando un hijo. Comenta que él quería volver con ella pero la chica se había emparejado con otro. Lo que pasó allí nada más lo saben ellos. El portavoz de la familia decía esto. Como sabéis ha salido a la luz que el piso donde vivían se pintó, pero claro, lo que no se dijo es que antes de pintarlo, pues se limpió con lejía y posteriormente se limpió con amoníaco. Pero no son gente que suelan ser muy limpios, sino todo lo contrario. Durante todo el tiempo que lleva en ese piso han hecho muy poca limpieza y de repente, ¿qué cosas? Son los más limpios de España. No solamente limpian y pintan, sino que friegan con lejía y amoníaco. Hay pruebas de lo que estamos diciendo. Y por esto se pidió a la policía que registraran más viviendas de ese bloque ocupado donde vivían familiares de la familia de la expareja de Fernando, donde podrían vivir abuelas y otros familiares y amigos para recabar pruebas y que busquen a los pintores, al parecer argelinos, de ese inmueble toledano. El portavoz seguía diciendo esto. A lo mejor podemos llevarnos muchas sorpresas. Cuando voy la segunda vez a buscar a los niños de allí en Toledo, sale un argelino del piso de la Trini con un bote de pintura que se veía cómo estaban pintando el piso y vi que en un piso enfrente había todo tipo de detergentes, amoníacos y de todo. Este piso no se ha revisado ni se ha investigado. Son viviendas ocupadas y no normalizadas. El investigador privado, Carlos García Barret, contratado por las familias, sostenía en declaraciones a Buenos Días Madrid que la clave de la investigación seguía estando en el piso de Toledo que fue limpiado, con lejía y amoníaco y dos días después de su desaparición. Sí, bueno, lo que estamos comentando tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación es que el piso se había limpiado, previamente se había limpiado, se utilizó lejía, se utilizó amoníaco y luego se pintó. Y realmente es así, realmente es un foco de atención a ese piso porque la policía ya directamente ha hecho sus pesquisas allí dentro, inspecciones oculares, etc. De hecho se ha ido más de una vez a ese piso y está precintado, está precintado judicialmente. Vamos a ir ahora con las declaraciones de la familia de las pareja. Primero vamos con la madre Contrini, la madre de las pareja de Fernando, quien niega rotundamente las acusaciones y asegura que en ningún momento los menores estuvieron en su casa. De hecho declaró no haber vuelto a hablar con ellos desde que lo dejó con su hija. Ella decía esto, vinieron por lo menos 12 o 13 gitanos, le pegaron patadas a la Lucía, empezaron a romper las puertas de la casa, se llevaron al sofá y solo decían lo siguiente, dime dónde está, que tu madre lo tiene secuestrado, que lo tienes aquí. Y agregaba que en ningún momento desde que se dejaron con mi hija lo hemos visto. Aparte Trini agrega que pintó la casa porque era Navidad. Yo tengo dos niños pequeños y las huellas de los niños como se ensucia la pared, lo pinté por si venían los gitanos para poner una mesa para comer y para pasar la Navidad con mi hija y tener la casa un poquito limpia. Trini declaró en dos ocasiones ante la policía por el caso, una vez en Toledo y otra en Vallecas. Además afirmó que denunció las amenazas de muerte por parte de la familia de Fernando y de Ángel. No, no, en ningún momento, Ana está en mi casa, en ningún momento las ha visto. ¿Lo que están diciendo, que en esa casa se ha pintado la casa porque habría gotas de sangre por las paredes? Eso es mentira, Ana, mira, la han presentado porque tienen café, los investigadores, su trabajo. ¿Por qué pintaron la casa entonces ustedes? A ver, lo pinté porque venía Navidad. Trini, una cosa, ¿por qué también señalan a Cristian? Porque como está junto conmigo, somos pareja, pues también dice que ha sido, ¿eh? Y posteriormente vamos con las declaraciones de Lucía. Lucía lo niega. Mi familia no tiene nada que ver. Pongo la mano en el fuego y no me quemo. No han hecho nada. Sentenciaba tras mantener una larga conversación telefónica en la que dice que desde que rompieron su relación hace 5 o 6 meses, no volvió a mantener contacto con Fernando. Además niega también que ella o su familia se encontraran con él en Toledo, como especula el entorno familiar de los muchachos. Lucía dice que tuvo conocimiento de su desaparición cuando, un día después, sus padres fueron a su domicilio de Toledo para preguntar si sabía algo de ellos. A los dos días vienen, me tiran la puerta abajo y me pegan una paliza que flipas. Lucía dice que ya ha declarado ante la policía en varias ocasiones y en la conversación confirma que Fernando era su ex marido, como apuntaban las informaciones. Mantuvieron 3 años de relación que se rompió por mala relación que mantenía con la familia de Fernando que no quería romper la relación, según ella comenta. Pero yo no he hecho nada, lo único que están diciendo es que yo soy la culpable, de que yo los he matado y encima suben fotos mías cuando yo, desde que terminé la relación con Fernando, no he vuelto a tener contacto, ni he vuelto a verlo, ni nada. ¿Cuándo fue la última vez que tú contactas con Fernando? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablas con él? Cuando terminé la relación, hace 6 o 5 meses. ¿Qué ha podido pasar? ¿Por qué él se supone que va a Toledo para contactar contigo? Pues no lo sé, la verdad. Pues no lo sé. ¿Él quería volver contigo, te consta? ¿Te habían dicho algo? Seguro, seguramente que tendría verme. Seguramente quería verte, ¿no? Hombre, si bien a Toledo será par, bueno, pero yo en ningún momento lo he visto. ¿En Toledo pudo contactar con alguien de tu entorno? No lo sé. Mientras hay una línea de investigación abierta por si la familia de la expareja presuntamente pudiera estar implicada, se presentó una solicitud para que se protegiera a algunos testigos. La familia de Fernando consideraba que la respuesta a lo que les pasó a los chicos está relacionada con el homicidio. En el programa En Boca de Todos hace varios meses salía en exclusiva una reportera de investigación que al parecer había hecho una entrevista a uno de los testigos protegidos del caso de los niños desaparecidos en Carabanchel, donde decía que ese testigo le contaba varios detalles y uno de ellos señalaba directamente a la familia de Toledo. Esta reportera dice que ese testigo dio detalles y aparte comenta la frase de que un accidente no fue. Y estaría pendiente de entrar dentro del programa especial de detectivos protegidos. conseguimos hablar con esta persona que es cercana al entorno de esta familia de Toledo y ella cuenta detalles de lo que pudo pasar en torno al caso y la desaparición de Ángel y Fernando, pues esta persona señala claramente a esta familia, a la familia de la pareja que tuvo Fernando allí en Toledo, al igual que todos los familiares cercanos de los menores. Sí, ella da detalles y por supuesto asegura que un accidente no fue, que a los niños le hicieron algo. Y también revelaba el detective entrevistado por Axel Blaise 16 que una vez se abra el sumario podrían dar pruebas que tienen que detallarían que la muerte no fue accidental. Entonces, no entendemos que todavía no se haya abierto el sumario y una vez que se abra el sumario, si mi compañero, el abogado, Marco García Montes, dictamina que ha sido un accidente y él, creo oportuno, que tengamos que presentar un montón de dirigencias que tenemos guardadas con muchas pruebas para poder intentar reabrir un caso sin accidente, el médico forense Francisco Echeverría va a revisar el trabajo de sus compañeros para ver si podemos encontrar algo más, igual que pasó, por ejemplo, con el caso Bretón, por el que fue tan conocido, donde supuestamente los huesos de los niños, los dientes eran dientes de errores y ahí repaló la extorsión policial. Y en este caso, pues yo como principal investigador del caso, tendría que aportar una serie de información que tenemos, que posiblemente demos como una muerte no accidental. Evidentemente, ahora mismo estamos parados porque la policía tiene su instrucción, después es el que manda, y habiendo una muerte de por medio, pues yo como investigador me dedico a la desaparición y búsqueda, y ahí evidentemente se entregó un informe donde se encontró, una vez que se encontró el cuerpo, perdón, los dos cuerpos, ahí finaliza mi trabajo como búsqueda y ahora se iniciaría el trabajo como investigación de qué pudo pasar si realmente los padres que buscan una segunda oportunidad reciben un informe donde dice que la muerte ha sido accidental y se concluye la investigación decretando un archivo. Ok, la verdad no había leído mucho de este caso, pero sí que ahora a ver si realizamos algún vídeo al respecto también con esta opinión tuya, creo que puede ser bastante interesante como realizar un vídeo aparte de esto o lo que sea. Estupendo, encantado, y realmente estamos intentando solucionar varios casos que están tocando nuestra puerta y están siendo atendidos. Entonces, bueno, hablaremos si quieres del caso de Carabanchel, más tranquilamente, y te aportaré la información que sea posible para resolver alguna duda o para poder darle otro punto de vista o quizá un punto de vista más real para tus audientes. Nada más gente, por aquí este reportaje del caso de los niños de Carabanchel desaparecidos y posteriormente encontrados muertos en ese vertedero. Como siempre, si os ha gustado este vídeo reportaje, no olvidéis apoyar con un like para seguir trayendo todo este tipo de contenido, compartirlo en vuestras redes sociales si tenéis también algunas indagaciones, aparte de las que hemos mostrado por aquí, que también hemos contado con el investigador privado, Carlos García Barret, contratado por la familia. Pues si tenéis algunas otras indagaciones me las podéis dejar por aquí abajo en comentarios. Muchas gracias a todos por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias a todos. Gracias a todos.